Ponen en marcha importante operativo de salud para la detección y presencia de Clembuterol en carne de res. El titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Josué Paredes y Dizón, informó que ya se envió al laboratorio las primeras muestras que se tomaron. El lunes pasado tuvimos una verificación de una tienda de autoservicio, me tiré el nombre, y se le pidió, se me llegó la orden para seguir con el programa de Clembuterol, sal, yodatada, clorotada, para darle seguimiento al programa de la supervisión de Clembuterol. Se le pidió al gerente de esta tienda de autoservicio para pasar al área de carnicería, se le hizo la verificación, de lo que marca la ley de la verificación, se levantó la muestra, tres muestras de diferentes tipos de hígado de res, de diferentes marcas, y posteriormente, el martes, pues la estuve mandando para su chequeo en el laboratorio. Esto cumple con el programa de la supervisión de Clembuterol para que la población no pueda consumir y se dé este problema de los llamados famosos futbolistas. Informó que para cumplir con el plan de salud establecida de manera periódica, se estará tomando muestras de productos cárnicos en el rastro municipal, para descartar casos de Clembuterol. Se va a hacer esto, eso es a un lado, independientemente de la petición de que ellos se certificen, está dentro del programa trimestral de la verificación de los rastros o de los mataderos. Se viene personal de Playa del Carmen, con un servidor vienen a apoyarme, y vamos a hacer la supervisión tanto de los corrales como del proceso del matadero. Paredes Irizón explicó que se supervisará además el proceso de matanza y el destino final de los productos cárnicos, a modo de que se garantice su manejo higiénico. O sea, que no sea un animal maltratado, obviamente ahí se encuentra el veterinario, tenemos que llevar una plática con respecto, tiene que ver la salud, sobre todo, también el muestreo de Clembuterol, esto todo se lleva a cabo. No, de la verificación, viene la personal, es un día, ya levantándose el muestreo, pues obviamente se manda análisis y ya mandan los resultados. La verificación es la próxima semana. Explicó que el operativo estará enfocado principalmente a la detección del Clembuterol, pues aseguró que en Quintana Roo no se ha emitido ninguna alerta por casos de gripe aviar. El problema aviar, pues nosotros no lo tenemos acá, ese es otro tipo de matadero, no tenemos aquí en Cozumel, hasta ahorita en Quintana Roo no ha salido la alerta, entonces no tenemos ese problema, el único problema es la alza de huevo, que afecta a todo el país. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.